Amiga, te presto como el primo, haría una hermosa pareja ustedes dos. Chula, ¿cómo está? Tú me ves cara de que yo ando cogiendo basura. Ese hombre se le ve que nunca salió de un monte. Bueno, justamente de ayer que vengo. Bueno, le traje cafecito de cortesía, ¿eh? Y también le traje pan. ¿Cuándo te quieres? Dígame, cuénteme. Hay unos guandulitos que ya se ve como que cocina bueno. Lorena, ¿qué te estás pasando? ¿Cómo tú me traes a este campesino a mí aquí en mi casa? Yo soy una mujer con estatus, con nivel. Sí, no sé, mi amor. Se nota que tiene nivel chula. Mira esa bella princesa, esa bella dama, prima, ¿verdad? Mantenga la lenta de la boca. Lorena, mira, ni siquiera quiero tu amistad ya. Porque realmente te desconozco. ¿Cómo tú crees que yo me voy a meter con un tipo como ese? Bueno, oiga. Este indecente, sin educación, sin modales, sin nivel. Bueno, prima, ya yo... Sí, estoy terminando tu amistad. Como que ya se está alterando. Yo voy a llegar a la cerca. Con un campesino. Pero hacerte mucho de café de corte. No se dirija hacia mí. Que no tenemos la misma altura, ni el mismo nivel. Mira, Lorena. Solamente te voy a decir una cosa. Una mujer como yo, nunca, pero nunca, va a estar con un hombre como ese. Porque yo me merezco un hombre con dinero. Con millones en el banco. No un tipo que nunca salió de un campo. Ya, yo qué, yo lo entiendo. Pero por favor, bájate, Rosemary. Tú estás muy exaltada. Mira, ya tú hasta me estresaste la mañana. Hablamos después. Rosemary, pero... Pero, en serio, ¿una mitad de tantos años por esto? Vamos a hablar. ¿Cómo se le ocurrió? Ella dijo que yo no estoy a su altura. Por ella viene a buscar este Majimbi. Que yo soy de un monte. ¿Y de dónde es que vengo? Bueno, porque quisiera ella tomar este café. Se me está acabando. Este cafecito te lo di en la mañana. Porque yo con estos pan, hija, te digo a ti, pero nada. A mí se me importa, me importa lo que ella quiera decirme. Primo. Pero ¿de dónde es que usted sale? ¿Usted estaba carrileando mi hija? No, ay, 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 yo no. Yo quería pedirle disculpas por mi amiga. Lo que pasa es que ella prima en Piper is Night. O sea, ella no es de este mundo. Hay que entender, la verdad, un poquito. Yo le voy a decir algo a usted. Míreme. El flow que yo tengo es del campo, sí. Pero orgullosamente yo estoy... Mírese ese... Míreme, 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 míreme. Un hombre macho, masculino. ¿Me entiende? Sí, yo entiendo. O sea, que como yo no hay... Porque si a ella está con un hombre como yo... Yo, 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 yo entiendo. Lo que pasa es que usted tiene también que entender, primo, que ella es de otro mundo, de otro ambiente. O sea, hay que entender eso. Ella no está acostumbrada a esto. Pero yo creo que hablando un poco con ella... Bueno. Míreme. Más bien tratando de mantener un poquito más la lengua dentro. Yo le voy a dar la gracia, ¿verdad? Y también le voy a dar becerro. La vaca se la voy a dar. Porque usted me intentó conseguirle a su amiga. Ese retrato que teníamos, ¿verdad? No, pero él no se dio. Entonces no. Yo se lo voy a regalar, tranquilo. No, hombre. Ya. Bueno, pero recuerde, escúcheme. Recuerde que el que está bueno en esta época soy yo. Y tengo mi cuarto y mi finca así también. No, pero sí, sí, sí. Para que se lo coma con café. No, prima, no me gusta el pan. Yo estoy a dieta. Yo quiero que hable modelo de romerio. Esa huele a la muchacha. Bueno. Sí. Esa huele a la muchacha. Esa huele. La mostrín. Bueno, ya vámonos para el rancho. Que tengo que ordeñar una vaquita. ¡Ay, camine! Mi amor, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué tú me hablas así? Tú sabes qué me pasa, Rosmita. Últimamente yo he observado muy atentamente. ¿Qué pasa? Con mucha tensión. ¿Y tú sabes qué es lo que está pasando? Que yo he visto en ti. Yo te amo, tú lo sabes. Sí, yo sé que tú me amas. Pero yo creo que tú amas más otras cosas que a mí mismo. Entonces yo veo como que desventosa interés en ti, en las cosas materiales, en el dinero. Porque tú sabes que, por ejemplo, el dinerito que tú me das son para mis servicios. Tú sabes que donde pica el hambre no hay forma. Pero entonces tú tienes que amar más a quien te da el dinero que al dinero. Porque no soy yo que te doy el dinero. Entonces tú pones más interés en el dinero. Es que el dinero es el que resuelve las tiendas. Pero tú también, mi amor. Tú eres quien vas a resolver mi amor en mi vida, en mi corazón. Bueno, entonces pues... Entonces yo voy pensando que tú le vas a decir al dinero, que le enalzcan alas, que se pongan alas. Vengan y caigan aquí donde pica. Porque yo no lo voy a traer más. No, mi amor. Al dinero no. A ti, a tu cuenta bancaria. A mí no. Exacto. Pero, cariño, tú sabes que... Mira, yo no me esperaba de todo de ti, Rosmero. Realmente que no. Cuando yo te conocí, tú no eras así. ¿Cómo? A ti te creció así como una altanerilla. Tú te fijas demasiado en las cosas materiales. La persona no es así. Yo siempre he sido así. A mí siempre me ha llamado mucho el dinero. Ahora que yo estoy viendo eso. Y te lo dije, y te lo dije desde el inicio. Y te dije, mi amor, mira... Es lo contrario, escúchame. Tú me dijiste a mí que el dinero a ti no te importaba. Entonces, a nosotros... Es que realmente no me importa el dinero. Lo que me importa eres tú. Tú. Y todo lo tuyo. Y todo lo que tiene que ver contigo. ¿Entiendes? Te acostumbré a ti. Me acostumbré no. Yo siempre he sido así. Ah, bueno. Pero yo te amo también. Te amo todo lo tuyo. Lo recalco. Yo lo siento mucho, aunque tú me ames. Pero realmente yo no consigo ir con esta situación. ¿Estás a ser mi amor, amigo? Entonces, ¿quién va a pagar la casa? ¿Y la luz? ¿Y el dinero que te llueva? ¿Cómo te importa tanto el dinero? No yo. Que soy quien te pago tu casa. Te pago tu universidad. Te doy todo lo que tú necesitas. Te mando a la tienda cuando quieres ir. Te reposito tanto cuando tú quieras. Cuando tú me avisas, ya te llevo a la tienda. Mi amor, podemos hablar. Estamos hablando hace rato. Tú no me puedes hablar. Óyeme, por favor. Yo te amo. Disculpame. Pero, por favor. No tenemos... ¿Quién va a pagar la casa este mes? Yo no sé. Yo sé de mi vida, no de la tuya. Adiós. Pero, mi amor. Mi amor. Yo tengo una deuda. Yo... Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios santo. Ay, Dios. Y de verdad, Lorena, yo no sé qué hacer. Yo debo mucho dinero. Y yo tenía un planero de teléfono. Yo lo debo. Yo debo todo. Y con la transferencia que él me hace todos los meses, yo asumía que yo toda esa deuda la iba a saldar. Y resulta que él termina conmigo. Ahora yo no sé qué hacer. Estoy yo no sé en qué planeta. Y no sé cómo solucionarlo. De verdad que no sé. Pero que yo todavía todavía ni entiendo que lo que tú haces... Para empezar, ¿qué tú haces aquí? Diciendo, de a ver si tú me ayudas. Tú me aprietas dinero o algo así. Yo no sé qué sé. Que eres mi amiga. Ay, Dios mío. Yo me pongo como de verdad. Me da como risa. Pero como de nervio. Yo me pongo a pensar en todo lo que tú me dijiste ahí. Que tú no ibas a ser mi amiga. Y no sé cuántas cosas más. Insulto. Insultaste. Incluso insultaste a mi primo bastante. Tú sabes que está en el pasado. Eso pasa mucho ya. No, mi amor. Para él, eso no es ningún pasado. Déjame decirte. Tú tienes que entenderlo, mi amiga. Lo primero es que a las personas no se le tratan así. Tú, ok. Tú eres muy hermosa y todo. Eso se admite. Obviamente. Claro está. Para nadie es un secreto. Pero tú tienes que tener más humildad y tienes que ser más decente con las personas. Y más con las personas del campo. Porque son gente que están acostumbrados a la humildad y a la sencillez. Tú prácticamente lo desayas. Y puede ser el hombre más grande del mundo. Pero mi amor, con tú ya. Ahí perdiste cualquier privilegio que te pudiera dar. Porque bueno, sí perdiste mucho, mi amor. Yo dudo que él quiere estar contigo. Un hombre, además que por más campesino que tú lo veas, es un hombre adinerado. Tiene fincas. Tiene muchísimas cosas. Pero eso tú no lo viste. Y de verdad que me arrepiento de haberlo humillado de esa mujer. Qué bueno. Yo seguro que no voy a volver a humillar a nadie más. Nunca más. Sí, también. Sino por dinero. Y voy a ver si le consiguen trabajo. Deberías. Y perdóname, sí. No, no hay problema. Yo misma me largo. ¿Qué la está tú ahí?